Thanos o Mavri, pinche ahí. A ver, Consejo Constitucional. Republicanos proponen que vivienda principal no pague contribuciones y que no haya impuestos... Ah, pero esa me gustó. Te apruebo. ¿Dónde firmo? Muchachos, ¿dónde apruebo? A ver, vamos con otra. Estas son las buenas, tíratela. A ver, ahí está. Luis Silva y críticas por enmiendas. Nadie debiera entender que el texto que estamos proponiendo está escrito en roca. Y tiene una más. A ver, póngame una más. A ver, esto pasó esta mañana. Consejera de Convergencia Social. Las enmiendas de la derecha apuntan a dejar el sistema como está. Fíjense que también había un par de enmiendas bastante polémicas, ¿cierto? Que es el aborto, tres causales. La modificación de la cantidad de diputados en el Congreso. Los tribunales, la paridad. Pancho Rego, a ver. Vamos a entrar sin duda en el detalle de lo que son las enmiendas porque republicano en esta pasada entra diferenciado con Chile, vamos. Pero me extraña escuchar a mi colega siendo tan tajante en los comentarios, Andrés. Muy tajante. Muy tajante en los comentarios. ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda a Fernando Atria. Me recuerda a Jaime Baza. Me recuerda a la verdad oficial instalada por aquellos que se creían que eran los únicos que podían interpretar la Constitución. Amigo mío, les fue mal. Ustedes perdieron con esa tesis. Yo le invito, colega, a tener una interpretación de la norma jurídica. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? A plantear subjetividades respecto a la norma jurídica. Pero Pancho, de lo que te dije, ¿qué es lo que no te gusta? No, porque primero me insulta, pero no me dice que es lo que no le gusta. Estoy siendo bastante sincero con ustedes. Estoy diciendo que eso, retroceso democrático, retro... Sí, compadre, civilizatorio. Andrés, cada norma jurídica, cada norma jurídica que uno ponga en la Constitución nunca va a ser neutra. Esto lo dicen hasta los tuyos. Cada vez que ponemos una coma, un punto seguido, unos dos puntos, un concepto en la Constitución, necesitamos una decantación jurídica. Cuando tú me dices que, por ejemplo, las enmiendas presentadas son retrocesos civilizatorios. Sí, lo son. Como, por ejemplo, consagrar a nivel constitucional el principio de supremacía constitucional. O como lo hizo la UDI esta pasada, de decir, tengamos un catálogo de tratados internacionales que tengan rango constitucional. ¿Qué es lo que hacen por lo demás varios países a nivel internacional? Tú te estás pasando por ahí mismo esos países. No, no, no. Entonces, cuando yo veo Argentina y veo que hay un catálogo de tratados internacionales que tienen el rango constitucional, de los cuales yo me hago parte, porque entiendo que la defensa de los derechos humanos es un principio básico y civilizatorio en cualquier ordenamiento jurídico, ese totalitarismo, muy propio de la Comisión de la Desinformación, del Partido Comunista, amigos, ustedes del Partido Radical no son así. Cambia el discurso. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Suprimacidad Constitucional total. Vale decir, los tratados internacionales, cualquiera sea su naturaleza, van a tener un rango jerárquico infraconstitucional. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Los derechos humanos, Chile no solamente lo ha ratificado estos tratados, estoy hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los tratados demás que han venido ampliando y complementando, entre ellos el Estatuto de Roma, etc. Ellos lo que pretenden es que esto esté subordinado al ordenamiento interno, pero sin percibir, sin percibir el riesgo. Y además el Estado chileno se ha obligado a no derogar. Hay un principio de no retroceso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en la academia no es pacífico cuál es el rango jerárquico de las constituciones. No quiero ser muy específico. Pero en materia de derechos humanos, a nivel jurisprudencial, escucha, Pancho, a nivel jurisprudencial hay un consenso. Y ese consenso es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional inamovible o incluso supraconstitucional desde la perspectiva material. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se llega a este punto, Gonzalo? Porque uno diría, ¿por qué llegamos a este punto con los derechos humanos? Porque en 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, en que se conocieron los horrores del nazismo, dijeron, debe haber un estatuto común, universal a todos los hombres, que los derechos internos no lo puedan modificar. ¿Por qué? Porque tanto el nazismo como luego lo hizo el estalinismo cometieron horrorosos crímenes, pero que eran legales porque sus ordenamientos internos lo permitían. Entonces, cuando tú subsumes los tratados internacionales a el ordenamiento interno, tú estás abriendo un flanco, un flanco con consecuencias nocivas muy potenciales. Es por eso que es importante que toda la academia salió a reclamarse. Esto no es gratuito, no es porque se le ocurrió salir los reclamos, las críticas. Las críticas son muy justificadas. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. Porque si en Chile los tratados internacionales no tuviesen el peso que tienen, jurisprudencialmente no se habrían podido perseguir los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron y que eso solamente se logra porque las leyes de amnistía no tienen el peso jurídico porque no pueden transgredir. Quiero bajar un poquito la pelota al piso en los problemas importantes, como me dijo Andrés. Sí, voy a ponerme como Lorca. Qué duda cabe, ¿no? Como dice Lorca. A ver, parece que la minuta de Paré hoy día amaneció con hablar esto del retroceso civilizatorio. Yo quisiera solamente retroceder... Quiero retroceder solamente un poco. Sí, pero eres miembro de un partido político de gobierno. Y por eso subcribe que yo recibo una minuta en mi correo. Andrés, 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 de verdad, es que es ridículo. No me interrumpas, por favor, yo te dejé hablar tranquilo. Te dejé hablar tranquilo. Entonces ahora tú me dejás hablar tranquilo. Bueno, mira Andrés, yo quiero volver un poquito atrás porque creo que hay que hacer un poquito de historia. A ver. Si llegamos a este segundo proceso constituyente, fue a esto que tú llamas el retroceso civilizatorio, producto de gente como tú, que adhirió a la locura y al desvarío de un texto constitucional extremista que llevaba a Chile, no a un problema de derechos humanos, llegaba a un problema de ordenamiento jurídico y de ordenamiento territorial y de problemas gigantescos para el país. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Si llegamos a este segundo proceso constituyente, fue por eso. Segundo, me parece un poquito aventurado y rápido, a salvo que tú tengas una capacidad de lectura más rápida que la mía, haber leído más de las 900, creo que son, enmiendas que han incluido 1.100. Que han incluido todos los partidos políticos ayer a las 12 de la noche. O sea, leíste toda la noche 900 enmiendas, es una cosa difícil. Pero te lo doy porque tú eres un muy buen abogado. Ahora, yo me lo tomaría con calma. Lo que tú dices respecto del tema de los tratados internacionales, te encuentro toda la razón y te la otorgo. Y creo que sí es un retroceso. Anótalo, anótalo. No, 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 no. Porque creo que el inciso... No, te lo oigo porque dijo lo mismo. No, dijo lo mismo, dijo lo mismo. Porque el inciso segundo del artículo quinto, que fue el que incorpora los tratados internacionales, primero no es claro, se incorporó el año 89 en el acuerdo Elwin-Cáceres. Elwin-Pinochet, digamos. Entonces, tampoco es claro y hubo un análisis jurisprudencial que llevó a que los tratados internacionales fueran incorporados. Ahora, yo creo que es parte del análisis. Pero decir que todo es un retroceso civilizador, ¿sabes lo que me molesta, Andrés? Que creo que respecto de las enmiendas que han incluido todos, el discurso, la minutita o la frasecita es, esto es un retroceso. Analicémoslo por parte. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero estoy de acuerdo con algo que los expertos no habían puesto. Por ejemplo, incluir un capítulo especial para las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad. Cosa que habían sacado. Entonces, hay cosas que creo que hay que analizar en su mérito, Andrés. Hay que ser un poquito más serio. Porque además, perdona Gonzalo, con esto termino. Porque además con esto termino. El punto está en que creo que lo que plantearon los republicanos, yo no estoy de acuerdo con todo lo que plantearon, por cierto que no, creo que hay retroceso. Pero es algo que se tiene que analizar. Es algo que se tiene que discutir. Daniel, en parte, tengo siete invitados más. Por favor, Daniel, en parte. Profesor Mario Vidal. Va a ser bueno un día medir cuántos minutos tiene cada panelista, porque hay panelistas que se ocupan. Pero su jefa de prensa es que mida. ¿Quién lo mida? No tengo jefa de prensa. Si lo suyo corto no es mi problema, profesor. Lo primero que quiero decir es lo siguiente, que fuimos un 38% de los chilenos y chilenas los que votamos a prueba. Me parece una falta de respeto calificarnos a todos como extremistas, como desubicados, como delirantes. Me parece una falta de respeto. Fuimos un 38%. Somos millones de chilenos y chilenas que tuvimos por un cambio en esa línea. Más respeto, por favor, a mucha gente. Mucha gente, porque no somos pocos. No actúen con soberbia, con esa soberbia, porque la soberbia es muy mala consejera. Así como lo hicieron ustedes en el primer proceso. Dicho eso, dicho eso. Donde más gulearon, matonearon a todo el mundo. Pero no interrumpas. Ya, no lo interrumpas. No sean maleducados. Lo segundo que me parece importante decir es que este proceso constituyente, yo pertenezco, lo reconozco hidalgamente, a los millones de chilenos y chilenas nuevamente que estamos muy desafectados de este proceso. Que no nos sentimos identificados, que vemos que una clase política... ¿En el segundo proceso? De este segundo proceso es lo que se está desarrollando. El primero le gusta, el segundo no. Exactamente. Ya lo mismo lo que se explica. El punto es el siguiente. Vamos, retrasante. No interrumpas. No seas maleducado. No interrumpas. No seas maleducado. Déjame hablar. Déjame hablar. Yo sé que Orrego es bien regalón de este programa, pero por favor, conténgalo, porque si es entre dueños del programa... No, pues, compadre, deje hablar al resto también. Deje hablar al resto también. Se siente privilegiado porque es regalón acá. Pero si a usted lo invitan a grabar... Lo segundo, entonces, vuelvo a la idea... Ahí habla, Yalto. A ver, ponle amarilla el empate y a Pancho. Amarilla los dos. Bien. Somos muchos los que nos sentimos muy desafectados de este proceso que no ha tenido participación ciudadana casi, que está muy manejado por la clase política y la clase empresarial, que está muy pauteado. Los comités de expertos que en realidad eran operadores políticos desarrollan un texto absolutamente funcional al poder establecido. Luego viene esta elección, ¿no es cierto?, muy acomodada a los partidos políticos y a la clase política negando la participación ciudadana. Usted dice que hay mucha cocina en esto. Mucha cocina. Ah, pero todo está absolutamente cocinado. Aquí tenemos para ser uno de los chefs. Entonces, pero además, Gonzalo, Gonzalo, dame crédito en lo siguiente. Por algo las encuestas demuestran que la ciudadanía muestra un gran profundo desinterés por este proceso. Porque la gente no es tonta, la gente siente que esto está bastante cocinado, que estas discusiones tecnicistas de que si el artículo tanto, el artículo... Pero que en realidad apuntan, todo apunta, ¿no es cierto?, a mantener los privilegios, a mantener el status quo, a mantener todo lo que fue cuestionado en su momento de manera tan fuerte y con una hegemonía de un partido, ¿no es cierto?, como el republicano que en sus enmiendas se demuestra y se evidencia un neoconservadurismo extremadamente peligroso, cuestionando cuestiones tan básicas por las que se luchó tanto, como el aborto en tres causales, que tuvo un gran apoyo ciudadano y no quería querer retrotraerse respecto a eso. Entonces, con esto cierro la idea, permíteme cerrar la idea. Por favor. Cuando tú ves la avalancha, la avalancha para mantener el status quo, para no modificar nada, como si el reclamo ciudadano que se expresó con tanta fuerza a partir del 18 de octubre hubiera sido algo, digamos, intrascendente. Hubo un reclamo ciudadano, hubo un reclamo ciudadano muy fuerte, un millón y medio marchamos sin violencia el 25 de octubre del 2018 porque también está esta tergiversación de decir que todo fue violencia, no es así. Hubo caceroleos por todo el país, hubo cabildos ciudadanos en las plazas públicas donde millones y millones deliberamos sobre lo que queríamos, marchamos un millón y medio en la plaza en la plaza de dignidad y ocho millón y medio por el resto del país. Fuimos muchos los que reclamamos cambio y hoy día lo que hay es no cambiar nada, no modificar nada, dejar todo en un status quo. Entonces, por algo, y aquí cierro realmente, por algo, por algo efectivamente, hay tanta desafección ciudadana frente a este proceso. Eso es lo que tendrían que leer, porque hay tanta desafección ciudadana. No, no, profesor, no le alcancé a tomar el tiempo, pero me da la impresión que habló más que él en parte y yo ruego juntos. No, no es así. Tengo a la vaca, bravo, de republicano, pero hagamos lo siguiente. Mira, Pancho Regó, aguántame un poquito. Hagamos lo siguiente, Eugenio, porque me gustaría ir desmenuzando ciertos puntos que son los más conflictivos de las enmiendas, de lo que se está instalando el nuevo proceso constituyente. Entonces, está Macarena, bravo, que republicana, pero quiero ir primero con Chalper y después vamos con la vaca. Sí, muy cortito, muy cortito. Mira, a ver, yo cuando escuchaba a Mario me acordaba de la presidenta de los Verdes, del Frente Regionalista Verde Social, que cuando estábamos conversando este proceso ya decía el momento constitucional ya pasó, porque para ellos el momento constitucional solo tiene sentido en la medida en que imponen sus tesis de izquierda. Si no tienen la capacidad de hacerlo, ya no pasa a ser importante la constitución. Por eso ellos en la práctica no querían el acuerdo por Chile. Esto en algún momento se va a desclasificar, porque se dieron cuenta que esto solo tenía sentido en la medida en que eran capaces de imponer por la constitución lo que no son capaces de imponer a través de las urnas. Lo de la jerarquía de los tratados, solo corregirle al colega. Mira, en Alemania se ha dado una discusión muy interesante respecto a un fallo de una constitucional alemán que dice los tratados se aplican solo en cuanto se ajustan a la constitución. Eso resolvió el Tribunal Constitucional de Alemania. Entonces, esto no es una discusión que esté tan zanjada como aquí lo plantea el colega. Eso va a ser una conversación que tenemos que tener y habrá que ver, pero si no le crea al menos a estos panelistas que le crea al Tribunal Constitucional alemán. Respecto a las enmiendas en los que hay acuerdos, mira, cuatro puntos, derecho a elegir en materia de salud. ¿Cuál es el retroceso? ¿Qué es lo que pretende el colega que hay hegemonía estatal? Dos, propiedad sobre los fondos pensiones y heredabilidad. Que salga a la calle a preguntarle a la gente si está en desacuerdo con la propiedad de los fondos. Tercero, derecho a los padres a escoger la educación de sus hijos. Yo entiendo que a Mario le gusta el control estatal de la educación, pero da la impresión que en la calle la gente lo que quiere es poder elegir. Y el cuarto, un capítulo en materia de Fuerzas Armadas, que la verdad, jurídicamente, no tiene tanto impacto, pero simbólicamente sí. Entonces, acá lo que me parece a mí, que es lo que hay de acuerdo, en lo sustantivo, estamos avanzando en demandas ciudadanas profundas. Y tenga la tranquilidad, Mario. Ese capítulo especial para las Fuerzas Armadas, ¿en qué consiste un poco ese capítulo? A ver, hoy día las Fuerzas Armadas tienen un capítulo especial, hoy día eso existe en la Constitución actual, hace que se sistematicen las normas en un capítulo específico, en la propuesta rechazada, las reducían a un apéndice en el capítulo de gobierno, una cosa menor. Y hoy día, hoy día... La policía, ni siquiera la han nombrado. Y hoy día lo que se busca... A ver, Macarena Bravo, Macarena Bravo, es republicana, está en el programa, así que conoce por dentro, va a Casablanca, maneja toda la información. ¿Cierto? Sí, el directo de los republicanos. Oye, no, bueno, se ha tocado mucho el tema de las enmiendas y yo creo que es importante también a todas las personas que nos están escuchando decirles que las enmiendas que presentamos los republicanos son enmiendas que van en la línea de lo que promovieron y promoví también como candidata en la campaña de los reconsejeros y son ideas que las personas también han apoyado. Yo entiendo que para el gobierno, para la izquierda y los panelistas hoy día que están al frente sea raro poder entender que las promesas de campaña se pueden cumplir. Y en ese sentido, a todos los que nos escuchan, hay tres ejes fundamentales de las enmiendas que presentamos que nosotros buscamos y creemos son las mejores para Chile, que es la dignidad de la persona humana, la promoción de la libertad y también el fortalecimiento de la sociedad civil. Yo no creo, yo no sé, Mario, si tú creerás eso, que 3.4 millones de chilenos que votaron por los republicanos sabiendo lo que estábamos promoviendo sean neoconservadores. De hecho, tenemos una amplia mayoría, pero también hemos asumido todo este proceso con mucha humildad, con mucha responsabilidad y a diferencia de la ex convención de izquierda, entendemos que esta constitución es para todos los chilenos y no para un nicho como si son ustedes. Seguidores de los republicanos llaman a votar en contra. ¿Cómo se explica eso? Eso es lo que se ve en las redes sociales, pero hay que esperar. Hoy día, después de haber entregado las enmiendas, hemos recibido muy buenos comentarios de parte de nuestra militancia, de parte de las bases republicanas respecto a lo que estamos presentando y que son nuestras promesas de campaña. Entonces, no le estamos mintiendo a nadie. Los que nos eligieron saben lo que nosotros promovimos y creemos que es lo mejor para Chile. La constitución, como dije, tiene que ser para todos los chilenos y por eso es importante que en este proceso las conversaciones se sigan dando, Gonzalo, de forma dialogante, con respeto y sobre todo que entendamos que acá no puede haber una constitución que sea obstruida por minorías y tampoco una pasada de máquina por las mayorías. Lo que queremos hacer es una buena propuesta para nosotros. Quiero ir contigo, Fabián, pero te quiero hacer una preguntita más, tomando algo que dijo André. ¿Puede que republicanos ellos mismos estén boicoteando esto con estas enmiendas, con estas propuestas? Por supuesto que no. Los republicanos, nuestros consejeros, como te digo, se han tomado con responsabilidad el proceso, son las promesas que hicimos en la campaña por las cuales la mayoría de los chilenos eligieron a los consejeros republicanos, por eso son 22 consejeros, y vamos a seguir en la línea de lo que es bueno para Chile y para todos los chilenos. Acá no hay una intención de obstruir el proceso, todo lo contrario, de entregar una buena propuesta para Chile, una propuesta de futuro. Fabián. En algo tiene razón la representante del Partido Republicano cuando habla de defender la libertad, ¿verdad? Defiende la libertad de quienes están hoy día en Punta Peuco y con la enmienda del Partido Republicano podrían quedar en libertad como el torturador Crash Nob. Entonces, en eso tiene razón. Pero quiero ir a un punto más de fondo porque ya que quiero hablar un poquito a la gente que está en la casa. ¿Por qué tenemos que creerle a la derecha que plantea de que sus propuestas ideológicas y programáticas son las que opinamos la mayoría de los chilenos por el solo hecho que haya ganado el plebiscito? Eso es mentira. Partiendo porque hoy día la mayoría, y lo marca en toda la encuesta, la mayoría estamos por o votar en contra o votar nulo. ¿Y quiénes son los guardianes de este proceso fraudulento? Bueno, desde el Partido Republicano. Pero Fabián, ¿usted se quiere caer con la de Pinochet o cualquier cosa? Desde el Partido Republicano, desde... Bueno, Chal, pero obviamente ahí fue artífice de este acuerdo. El Renovación Nacional es uno de los guardianes de este proceso y llegando hasta el gobierno. Pero yo quiero ir un poquito más allá para que comparemos las enmiendas de la derecha con lo que dicen las encuestas. A ver si es que efectivamente está en sentido común. Y acá voy a tomar la encuesta, y acá voy a tomar la encuesta, ojo, para que nadie diga después no, que estáis manipulando. Voy a tomar la encuesta feedback que se hizo después del plebiscito salida, del rechazo, para intentar explicar por qué ganó el rechazo. Ustedes lo que quieren es suprimir la interrupción voluntaria del embarazo, incluso poniendo en cuestión las tres causales como planteó Silva en el Mercurio. El 61% de los chilenos están de acuerdo con el aborto. Ustedes quieren salvar a la ISAPRE y quieren amarrarlas constitucionalmente. Y resulta que el 57% de los chilenos están a favor de un sistema público, universal e integrado. Ustedes quieren salvar a la AFP y amarrarlas constitucionalmente. Y resulta que el 61% de los chilenos están a favor de que exista un sistema público de seguridad social y pensiones. Y en ese marco... ¿Público y privado? No defienden a la mayoría. Defienden, obviamente, los intereses de sus partidos, que son los guardianes de este proceso fraudulento y obviamente a quienes les dan la plata y que son los grandes empresarios. Y por eso nosotros, en esto no tenemos ningún problema, nosotros no vamos a votar por la constitución de Kass Boric. ¿Van a votar por la Pinochet? ¿Ya hemos llamado? No, no vamos a aceptar ese chantaje y lo hemos dicho mil veces porque obviamente la señal que se está dando es que vamos a impugnar tanto la constitución de Pinochet como la constitución de Boric. Suerte porque 60% de los chilenos están de acuerdo. Pero Fabián, ¿y qué vamos a quedar? Ya, el pan chorreto puede con Carlos. Yo creo que Fabián representa básicamente el discurso de esa izquierda más radical que hoy en día está metida en un zapato chino. Porque no tienen cómo salir de ese zapato chino. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente porque lo que tú estás haciendo en un panel de la edición es lo que yo intenté hacer durante dos años en todo Chile. Defender la constitución vigente. Te felicito, bienvenido. Vais a tener el problema de que en 1989 la constitución fue ratificada en un plebiscito con un 92%. Va a tener el problema de que en 2000... ¿Cuándo lo defendí? Va a tener el problema de que si lo dices tengo que hacerme cargo. ¿Cuándo lo defendí? Estás metido en un zapato chino porque vas a tener una constitución actual que ya critica la compadre. Sigue criticándola, sigue armando la revolución. Está bien. Arma la revolución desde un panel de la edición capitalista. Dale compadre. Así no se hace. Primero, 1989. Plebiscito, ¿cierto? 92% a favor de esas reformas constitucionales que fueron conversadas entre el gobierno también y la oposición. 2005, reformas constitucionales de don Ricardo Lagos Escobar donde se eliminan por lo demás todos los esclaves autoritarios. Senadores designados, senadores vitalizos, posibilidad de remover a los comandantes jefos de la Fuerza Armada. Vais a tener el plebiscito el 4 de septiembre que cuando usted rechazó el texto de ustedes, el revolucionario, el refundacional, la gente te dijo compadre, va a la casa. Chao. Y nos quedamos con la vigente. Y si tú estás llamando a hacer campaña para que el 17 de diciembre vuelva a quedar vigente la construcción actual de don Ricardo Lagos Escobar compadre, está ahí metido un sabato chico. Carlos Insusa, a ver, mi invitado, por favor, nuevo EUG. A mí me parece que lo que estamos conociendo de enmiendas, particularmente del Partido Republicano, son evidentemente un discurso populista para su barra. O sea, yo quisiera saber si alguien aquí sustenta que las contribuciones tienen que constitucionalizarse. Así que efectivamente uno tendría que poner en la constitución que alguna vivienda no pagara tributo. Entonces es evidente, es absolutamente evidente que a mí me parece que aquí hay una agenda que lo que busca finalmente es tensionar el proceso en función de hacerlo fracasar. Ah, tú dices que la República no quiere hacer fracasar el proceso desde dentro. Yo tengo la convicción de que la única forma de que tengamos una nueva constitución equilibrada, yo quiero recordar que el debate que se está haciendo no es de un ojo en blanco. Aquí hubo una comisión en que participaron todos los partidos que hoy día están representados en el Congreso que construyó un texto que equilibró efectivamente la fuerza. Entonces, el tratar de demoler ese texto es una forma clara de buscar el fracaso del proceso. Y yo quiero decir que efectivamente hay retroceso civilizatorio. Cuando se pone en cuestión un avance que costó muchos años en este país como el avance en aborto en tres causales, cuando se pone en cuestión un proceso muy largo de lucha de organizaciones de derechos humanos para que los tratados internacionales tuvieran peso para poder superar las barreras de impunidad que estaban construidas desde el marco que dejó la dictadura. Cuando se plantea una cuestión que está de espaldas a la realidad, se plantea el constitucionalizar de nuevo la prohibición de la huelga de funcionarios públicos cuando efectivamente tenemos relaciones sindicales, negociamos colectivamente, hay un proceso que es reconocido además por el Estado de Chile por todos sus gobiernos en los últimos 30 años como la forma de cumplir los convenios del OIT. Esos son retrocesos civilizatorios. Yo no tengo otro nombre para eso. Entonces, a mí me parece que la posibilidad, la pequeña posibilidad de que tengamos un nuevo marco constitucional que efectivamente permita avanzar está en que de una vez por todas partidos de derecha que no sustentan esta tesis para las barras bravas absolutamente conservadoras no sigan siendo vagón de cola porque en la última elección sacaron un porcentaje hasta cuándo. Lo que dice Carlos me parece en alguna parte bien razonable porque... Pero me está pidiendo agüita, dignidad vos compañeros. Con mucha dignidad no se equivoque mancho. Yo no estoy pero lo que dejo se está pidiendo que ya no se queda. Déjale en parte hablar pues usted no puede hacer todo el negocio. No, estamos bien. No, estamos bien. Macho, 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 porque dale en parte que habla poco. El problema aquí es el péndulo. O sea, a ver, evidentemente, evidentemente, cuando se tiran estas mil y tantas mil y tantas enmiendas que veo que en el panel de Alfred te las leyeron todas. Yo no las he leído todas, por lo tanto no voy a pronunciarme una a una. Las que ustedes han mencionado que son tres o cuatro, nosotros en el Partido Demócrata hemos dicho que no estamos por ningún tipo de retroceso en materia de derechos conquistas. Así que para que lo tengan clarito porque no todos estamos ni somos vagones de cola de nadie ni para ninguna cuestión porque les encanta llamarnos fachos cuando no lo somos. ¿Ok? Entonces, entonces, para que sepan, a mí me encanta, a mí me encanta ver defender a Fabián con tanta persistencia, a Andrés con tanta persistencia y a Mario en particular también, lo que se llama un naufragio, lo que se llama un retroceso civilizatorio de tres o cuatro cosas donde evidentemente el republicano está tirando el tejo pasado para negociar. Todo es lo que estamos sentados aquí. Señora, señor, todos estamos políticos. Lo peor de la política. Perdona, perdona. Buen conocimiento, al empate, bueno, está bien. No me interrumpan. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que pasa es que en el proceso anterior ustedes no tiraron el tejo pasado, ustedes tiraron el tejo a Saturno. Lo mandaron para allá. Entonces, cuando lo mandaron a Saturno, la gente, los chilenos, 8,8 millones de chilenos, les dijeron naufragaron, se extraviaron, se desorientaron, confundieron, sosobraron y perdieron. Entonces, me encanta ver a Mario Aguilar, me encanta ver a Andrés y más Fabián, lo gozo, defender la constitución de Ricardo Lago porque o es esta y se negocian esas enmiendas porque, señor, señora, las enmiendas no están construidas en piedra, las enmiendas son para que se discutan en el Consejo Constitucional sobre un texto como muy bien dijo Carlos, un texto que está construido por expertos y nadie está demoliendo el texto tampoco, son 4, 5 de mil y tantas, de mil y tantas. Irrelevante, cada una de ahí. Aguántame, aguántame, Diego Chal, pero aguántame un segundo, mire, tengo, tengo que ir con mis auspiciadores y cuando baje... de mil y tantas.